Ritchie no like, yeh, oye, yo soy tu sol, quiero darte calor, Colombia y Jamaica, como suena, como suena, mira como ella coquetea, mira como ella salió. Eso fue lo que vi, de paz, cada gota, cada grano, cada verso, cada verano, y del mar. Su negra piel, morena piel, y Dios dorado, beso, 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 me detiene. Soy lo que quiero ser, nada me detiene.